La poderosa explosión del año 2021 provocó la fractura de una extensión de 9.5 kilómetros de roca, dando lugar a una columna eruptiva de impresionantes 56 kilómetros de altura y generando un tsunami global. Este evento catastrófico ha llevado a los científicos a emprender una carrera por comprender sus causas y consecuencias. Finalmente, se están logrando avances significativos en la comprensión de esta explosión. La erupción volcánica ocurrida en Tonga a principios de 2022 ha sido catalogada por la NASA como cientos de veces más potente que la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. ¿El origen de esta devastación? Un volcán submarino en la región de Ungatonga que desencadenó uno de los fenómenos geológicos más intensos jamás registrados. La erupción de este volcán submarino, ocurrida a principios de 2022, desató una fuerza equivalente a más de 100 bombas atómicas como la de Hiroshima. La columna de ceniza y humo generada alcanzó alturas superiores a los 50 kilómetros. Uno de los efectos más destacados fue la inyección masiva de vapor de agua en las capas superiores de la atmósfera. Actualmente, la NASA está investigando si esta circunstancia tiene algún impacto en el calentamiento de la superficie terrestre y, en particular, en el verano de temperaturas record experimentado en Europa. Luis Millán, autor principal del estudio sobre la inyección de vapor de agua en la atmósfera, ha compartido información relevante sobre este tema de interés científico en una entrevista con ABC. Según sus declaraciones, el vapor de agua inyectado por el volcán se encuentra en la estratosfera y no ha influido ni influirá en las temperaturas en Europa en los últimos meses. Además, Millán afirma que el impacto del volcán en la temperatura de la superficie terrestre será mínimo y no se requerirán simulaciones climáticas exhaustivas para determinar su valor. Por lo tanto, no se puede atribuir a la erupción volcánica el verano sin fin de altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología también descarta que este fenómeno geológico sea la causa principal de las temperaturas extremas registradas en los últimos meses, aunque no se puede descartar por completo que la inyección de vapor de agua en la estratosfera haya contribuido a agravar la situación. En diciembre de 2021, un volcán ubicado en el reino de Tonga, conocido como Ungatonga Ungatonga, entró en erupción, desencadenando un evento de una magnitud impresionante. La explosión resultó tan poderosa que las ondas atmosféricas generadas rodearon el planeta en múltiples ocasiones. En el reino de Tonga, el cielo se tiñó de tonalidades carmesí en la mañana, mientras Grace Forland-Rollett divisaba un par de pequeñas islas rocosas desde la proa del R.B. Tangaroa. Aunque el escenario parecía pintoresco, el aire impregnado de un mantis de azufre le recordó a la geóloga marina lo que ella y su equipo de científicos habían navegado durante seis días a través de aguas turbulentas para presenciar. En el vasto espacio, entre las dos porciones de tierra sumergidas en el fondo del océano, se encontraba el cráter de un inmenso volcán que había entrado en erupción apenas unos meses atrás, en uno de los eventos explosivos más grandes y extraordinarios jamás presenciados. Fue en ese momento cuando realmente comprendieron la magnitud de lo sucedido. El Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera de Nueva Zelanda, a través de la científica Grace Farland-Rollett, fue testigo de primera mano de este evento en diciembre de 2021. El gran conocido como un gatonga por las dos islas que se asientan en su borde, despertó en una serie de convulsiones que se intensificaron considerablemente. El 15 de enero de 2022, el pico volcánico desencadenó una explosión tan potente que su estruendo fue escuchado incluso en Alaska, a una distancia de aproximadamente 100.000 kilómetros. Sin embargo, gran parte de lo ocurrido ese día ha sido un misterio hasta ahora. Los científicos, incluyendo al equipo a bordo del RB Tangaroa, finalmente están ensamblando las piezas del rompecabezas, y la imagen que ha surgido es asombrosa. Según el equipo de investigación, los estudios recientes del lecho marino sugieren que la explosión ha excavado alrededor de 9.5 kilómetros cúbicos de roca. De confirmarse, esta erupción sería la mayor registrada en el último siglo, superando incluso la explosión del Monte Pinatubo en 1991. Recientes análisis revelan medidas sin precedentes. La explosión lanzó un penacho de gas caliente y ceniza a una altura de 56 kilómetros, inyectando en la atmósfera una cantidad a récord de 146 teragramos de vapor de agua. Esto ha generado especulaciones sobre un posible calentamiento temporal del clima y sorprendió a la comunidad científica al provocar un tsunami que se propagó alrededor del mundo. Es un acontecimiento masivo, dice Kevin McKay, geólogo marino que también se encontraba a bordo del RB Tangaroa. A medida que estudiamos más a fondo, nos damos cuenta de la magnitud del evento. Comprender los múltiples efectos de esta explosión no es solo una curiosidad científica, ya que existen muchos volcanes submarinos similares acechando en las costas de todo el mundo. La mayoría de ellos aún no han sido identificados y queda mucho por descubrir. Nosotros, junto con otras naciones del Cinturón de Fuego del Pacífico, somos conscientes de que estamos a merced de la naturaleza. Afirma Tanelia Kula, subsecretario de los Recursos Naturales de Tonga. Esta erupción nos recuerda que siempre hay más por aprender sobre los gigantes de nuestro planeta. Por otro lado, un nuevo estudio realizado por el investigador de geosciencias Jordi Díaz del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, analiza las diversas señales sísmicas generadas por la explosión volcánica submarina del Hunga Tonga, aportando nuevos detalles sobre los fenómenos ocurridos en este evento geológico. Según la investigación, la Tierra vibró cada cuatro minutos y medio durante las horas posteriores a la explosión. Esta explosión volcánica provocó resonancias en la Tierra a frecuencias muy bajas durante aproximadamente ocho horas. Este registro de señales resonantes de baja frecuencia solo se había detectado previamente después de las erupciones del Pinatubo de Filipinas en 1991 y en el Chichón en México en 1982. El volcán Hunga Tonga se encuentra en una línea de volcanes en el Océano Pacífico Sur, resultado de una antigua batalla tectónica entre las placas del Pacífico y de Indo-Australiana. Hoy en día solo emergen del mar dos pequeñas islas que indicaron a Fortune Rollet y su equipo que habían llegado al lugar, lo cual les hizo comprender lo insignificante que era su barco de casi 70 metros en comparación con la imponente bestia geológica oculta bajo el agua. El proyecto de cartografía del fondo marino en Tonga utilizó el buque no tripulado Max Slimmer, operado por un equipo del Reino Unido, para mapear un área de casi 22 mil kilómetros cuadrados. Descubrieron que la zona carecía de vida debido a la densa capa de ceniza caliente presente. Las avalanchas volcánicas se desplazaron por toda el área observada, depositando material volcánico en uno de los valles y excavando aproximadamente 700 metros cúbicos de sedimento alrededor del volcán. Esto generó una gran caída en la presión atmosférica y desencadenó el posterior tsunami después de la erupción. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin respuestas sobre la erupción del Hunga Tonga. Te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte. Gracias por ver nuestro video y hasta pronto. Gracias por ver el video.